¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un muy bonito día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Pásenle, vénganse para acá, tomen asiento, pónganse cómodos porque viene un video espectacular. Eso espero. Obviamente no lo he visto, hay que reaccionar de cero. A este video que se me hace muy interesante que es ¿Qué piensan los ticos de los mexicanos? Se me hace muy interesante, de hecho pienso hacer este mismo video pero acá en México. Es decir, ¿Qué piensan los mexicanos de ustedes los ticos? Así que amigos, vamos a reaccionar a este video. Ya saben que aquí en la caja de descripciones les dejo el link de este canal que se llama Jorge de León para que vayan, se suscriban, vean sus videos y todo bonito, todo coqueto. Amigos, quiero extenderte la invitación para que vayas y me sigas a las redes sociales. Estoy en todas como arroba César Love guión bajo. De hecho, hacemos dinámicas muy padres, así que ve y sígueme y pues mándame un mensaje de que oye, vengo y veo tus videos que a mí me hacen sentir muy bien ese tipo de mensajes. Intento responder todos pero de repente pues me lleva tiempo porque gracias a Dios son muchas las personas las que están enviando su mensajito. Muchísimas gracias a ustedes que me apoyan de distintos países. Viene de Ecuador, viene gente de Nicaragua, viene gente obviamente de Costa Rica que es en su gran mayoría, viene gente de México y también de la Unión Americana. Un abrazo a todos ustedes y amigos pues este video evidentemente como todos es con el fin de entretener y que la pasen mejor en esta cuarentena que desgraciadamente ya son, vamos para tres meses y medio, cuatro meses, ya no, o sea, ya no tengo idea, en serio, ya no tengo idea en qué tiempo estamos, cuánto llevamos de cuarentena, en serio que Dios santo y amigos de verdad pues deseo que esto ya termine y te extiendo la invitación también para que te quedes en casa. Esto aún no termina, esto no es un juego, de verdad que tenemos que cuidarnos todos a nuestras posibilidades. Si tienes que salir de casa por cuestiones laborales o detalles así, claro, pues hazlo, pero siempre siguiendo todas las medidas de prevención y de higiene posibles para evitar más propagación de este virus. De verdad deseo este que todos estemos bien, sanitos y pues en casa. ¿Para qué? Para vernos muy pronto, ojalá yo pueda ir muy pronto a Tiquicia. Este, bueno, ahora sí, dicho esto, comenzamos. Me hace muy interesante amigos esto, vamos a, vamos a arrancar, a ver qué tal. Esto es grabado en San José, Costa Rica. Iniciamos. Desde el Atlántico hasta el Pacífico, preguntándole a los chicos qué opinan de México, qué es la primera cosa que se le viene a la mente sobre los mexicanos. Así que veamos este video. No manches, cabrón. Eso me da mucha risa, porque me vi como, oiga, uicatex, pero, o sea, como el acento me hace mucha gracia. Me encantan los puestos de tacos que están en las calles. Acá en Costa Rica somos solo 5 millones de habitantes, entonces cuando vi un montón de gente así, sí me impresionó bastante la cantidad de gente y lo grande que son las ciudades. Un país de muy bonitas y bellas culturas. Un mariachi, porque el mariachi es un mexicano como ese, no hay ninguna otra. Ay, Dios mío. Bueno, en realidad he ido a México varias veces, me encanta el país. Una cosa que tengo grabada en mi mente es cuando llegué a un pueblito en Veracruz y estaba todo adornado con papeles de colores y se veía así como súper lindo, todo colorido, todo típico, todo así y es como cuando pienso en México me encanta eso porque es como la esencia de la cultura, de lo que ustedes son y de lo que transmiten al mundo. Amigos, me está encantando este video, apenas va un minuto y de verdad está padrísimo. Han dicho muchas palabras clave de nuestro país, el mariachi. Mariachi dice, como el mariachi de México no hay dos. No quiero entrar en polémica de que el mariachi es mexicano, según yo sí, pero digo, de repente los datos están un poquito erróneos, pero sí, en efecto, de eso sí estoy seguro, como un mariachi mexicano no hay otro en el mundo. Dos, la parte que dice del pueblito típico, esto con papelitos de colores, un pueblo muy folclórico y demás, también es cierto, esto es muy común en los pueblos mexicanos, algo así como la película de coco, lo que ustedes han visto ahí, sí, sí hay, sí hay este tipo de pueblos, sobre todo en el sur del país, en lo que es Michoacán, Guanajuato y toda esta parte, ¿no? En la parte del norte también los hay, pero no tanto, como allá, ya como que aguardan más nuestras costumbres y eso me encanta, de verdad, por eso amo el sur también del país. Entonces, qué bonito, qué bonitas palabras, ya quiero continuar, a ver. Bien. Lo primero que se me viene a la cabeza es Islas Mujeres. Es un país enorme, es hermoso, tiene mucha diversidad cultural. Fuimos a Morelia a visitar al pueblo purépecha, en Pátzcuaro. Estuve en Ciudad de México, me encantó Guadalajara. De Taxco lo que me encantó fueron las casitas, todas de blanco, parece que es un pueblo que se quedó como en el tiempo. Justo es eso, justo es eso, a eso me refiero. En el sur del país es donde ves más este tipo de cosas. Un México que tiene muy arraigado aún las costumbres. De hecho, un ejemplo muy breve, el Día de Muertos, esta bonita celebración que los mexicanos tenemos. En el norte del país sí lo hacemos, sí lo festejamos, sí lo celebramos, pero al sur es un festival único. O sea, no se compara cómo lo celebramos en Chihuahua o Monterrey o en Tijuana, donde sea acá en el norte del país, a cómo se festeja en el sur, es otro rollo, es otro boleto. En serio, precioso. Continuamos. Rico el tequila. Tequila. Chile. El chile, claro. Crecí con Chavo del Ocho también, creo que con muchos costalescenses, siempre vemos las películas, las novelas. El Chavo del Ocho, amigos. Perdón, esto va a ser un cansancio impresionante en edición porque estoy cortando mucho estos videos, pero vale la pena interrumpir. El Chavo del Ocho, amigos, fue un fenómeno mundial. Fue traducido a demasiados idiomas, no tengo el dato a cuántos, pero a muchos, muchos idiomas. Y todavía es hora, amigos, que lo siguen pasando en televisión abierta aquí en México y nos sigue dando risa. Claro, hay mucha gente que no y que entra, ay, eso ya pasó de moda. No me interesa. De verdad, yo lo veo y me sigo riendo como un niño. Y es muy rico eso, amigos, porque es rescatar parte de la cultura mexicana, que el Chavo del Ocho y todo esto de Chespirito, claro que es parte ya de la cultura. Y ahora esta serie que es muy famosa y mucha gente hace chistes, serie, telenovela, que es La Rosa de Guadalupe. La Usurpadora también, me acuerdo. En este momento estoy viendo la segunda temporada de La Casa de las Flores. Se ve muy bueno. El Chavo del Ocho, yo creo que es a nivel mundial. México, en realidad, ha sido un país aliado, un país modelo. México representa como ese siguiente paso para tener un mejor nivel de vida aquí en nuestro país. México es un país muy grande comparado con Costa Rica. Y muchos de los sistemas que han utilizado en su país para que la gente sobreviva y tenga una mejor calidad de vida, yo pienso que se ha utilizado aquí como referencia. A pesar de que somos países del tercer mundo y todo, sí había un nivel más grande de desarrollo de infraestructura en México, que hemos quedado con la boca. Creo que todos sabemos la situación que ha tenido México años atrás en cuanto a lo que era la inmigración hacia Estados Unidos y cómo en eso creo que nos identificamos mucho con los mexicanos y es los trabajadores que somos y siempre buscando un mejor futuro. Son jovianes, nos parecemos en todo y son buenos bailarines. Me encanta la quebradita y todos esos bailes ahí de topo que tiran y hacen y como ven yo soy así como delgadita. A mí me gustaría ir a recibir una clase así que me tiren y me bajen y me chichemos que voy a bailar la banda el recodo. Ah, la banda el recodo. Ella me cae muy bien, me cae muy bien. Saludos si es que estás viendo este video, qué chingón. Digo a todos, pero qué vibra, ¿no? Qué rica vibra, qué padre. Y apenas hay una fiesta, siempre contratan mariachis y todo el mundo brinca y grita. A ver, aquí antes de continuar quiero hacer mención de algo que me han dicho muchos ustedes aquí en mis videos y en mis redes sociales. Me han dicho, oye César, ¿qué opinas de los mexicanos que se burlan o discriminan o tienen una nota negativa ante nosotros los ticos? O viceversa. Ah, bueno, pues qué opino que gente tóxica hay en cualquier país. Es más, hay ticos que no quieren a los ticos. O bien, amigos, acá tenemos una lamentable frase muy popular que es el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Entonces, amigos, gente tóxica en cualquier lado. Hay gente que no le gusta ni su vida y por eso está de amargada. Entonces, no le hagan caso. Nosotros, la mayoría de los mexicanos, yo te puedo decir, la opinión que nosotros nos merece Costa Rica es gente muy similar a nosotros, muy folclórica, como la chica, o sea, una actitud riquísima. Así los vemos nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes nos ven así. Entonces, con eso nos quedamos. Continúo con el video. Mi cantante preferido. Lo amo. Los mexicanos tienen una muy buena oferta musical, en realidad. Hay como muchos que me gustan, pero este Carlos Rivera está bien guapo. Él me gusta y la música... Carlos Rivera está bien guapo. Mi preferido es Juan Gabriel. Bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero creo que es uno de los íconos de la música mexicana. No podía faltar canciones de Juan Gabriel en las actividades familiares, de repente fin de año, un cumpleaños. Bueno, los mariachis. En realidad es como algo que hemos adoptado muchos y... Y sí, yo espero que cuando mi esposo, que debe estar por algún lugar ahí, aquí estoy esperándote, me traigo mariachi. Sí, porque es como parte de lo que tenemos en nuestro crecimiento, digamos, cultural. Uno ya lo incorpora como que, ay, el que me ama va a tener que traerme un mariachi, pero son de México. Qué bonito, qué bonito. Los ticos se sienten un poco envidiosos de que los mexicanos son nacionalistas de verdad y que les gustan sus tradiciones, porque el tico es muy enajenado y entonces siempre dicen, oye, los mexicanos están nacionalistas. Pero en realidad cuando los conocen, les gustan los mexicanos porque son muy cálidos y en realidad al final terminan llevándose bien. Creo que los mexicanos son muy nacionalistas. De repente a los ticos nos falta eso. Cuando juegan fútbol o así, sí, se da un poquito el choque ahí. Igual es en el fútbol, pero hermanos en todo lo demás. A ver, tiempo, perdón que interrumpa otra vez. Yo pensé, amigos, que los ticos también tenían mucho esta parte de ser muy nacionalistas, muy patrióticos y demás, orgullosos de su tierra. Y me pone un poquito en duda ya viendo este video. Me gustaría mucho que me comenten acá abajo si tenemos esto en similitud. Porque sí, en efecto, tienen toda la razón del mundo. Nosotros los mexicanos, la mayoría, sí nos sentimos muy orgullosos de todas nuestras costumbres, de todo nuestro país, de todo a todo. Cultura, social, de todo a todo nos sentimos muy orgullosos. Mayormente, ¿no? Entonces, coméntenme aquí abajo, porque pensé que era exactamente igual, que los ticos también tenían ese mismo amor por su país, o sea, así tan fuerte y tan desarrollado como nosotros. Pero me pone mucho en duda con estos comentarios. A mí me parece que los mexicanos son personas muy empoderadas, muy orgullosas de su país, de su cultura, pero también es gente muy alegre, ¿ves? Es gente que le gusta compartir y pienso que en general es un país que es muy receptivo para la gente que quiere llegar a conocer y integrarse y a conocer cómo comen, cómo viven, cómo disfrutan su cultura y su idiosincrasia. Pienso que es un país abierto para recibir a otros. Trataron súper bien, es más, ni se dieron cuenta que éramos extranjeros. Así, así. Y la verdad es que nunca he tratado como mexicanos, ¿verdad? Pero siento que son personas, como pueden ser tranquilas, también son muy personas que pueden que agresivas, ¿verdad? Por todo lo que son cárteles y todo eso. Y eso es el tema de los cárteles, de repente que hay mucho crimen organizado en cuanto a lo que es el tráfico de drogas y obviamente están a las puertas de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, uno comprende, al igual que Costa Rica, ser un país centroamericano servimos de puente. Es una problemática regional prácticamente. Ay, chiquillos, vean, ahí sí no les voy a mentir. Este tráfico es un caos. En realidad, eso es otra experiencia. La primera vez que fui a México tuve un ataque horrible casi como de asma porque no podía respirar bien. O sea, yo vivo aquí en Costa Rica frente al mar con montaña al otro lado. O sea, que aquí es como aire puro con montaña, con calazas, con río y con de todo. Y cuando yo llegué ahí, yo subía 10 escaleras y comenzaba... Porque no podía respirar. Ese smog era espantoso. Y cuando iba en el avión y vi aquella nube negra, yo quería como devolverme así porque... Porque sí es impactante para mí. Aquí en Costa Rica uno no ve eso. Y el tráfico, o sea, jamás. Esa cosa de la hora tica que tenemos nosotros aquí, que todo el mundo llega tarde a todo lado, en México, llegaríamos re tarde. Ciudad de México, porque ya muchos familiares han ido y nos han dicho que lo que es el centro de la ciudad, la Basílica de Guadalupe, es muy bonito. También conocer el Estadio Azteca. Yo tenía 21 años cuando fui a México. En aquel momento, Costa Rica no tenía pobreza extrema. Entonces, llegar y ver indigentes en la calle fue un shock. Creo que me quedé por ver muchas cosas en lo que era Ciudad de México. Hay demasiadas cosas que hacer en esa ciudad. Los ticos somos muy ticharacheros. El Pura Vida siempre es como ese sinónimo de lo que tenemos alrededor, ¿cierto? La naturaleza, el Pura Vida. Y de hecho fue de una película mexicana con clavillazo que sacamos ese dicho del Pura Vida, por si no lo sabían. Güey, aquí... Güey, ya lo sé. Güey, May. Como decir, hablar... ¿Estás hablando con alguien? ¿Qué pasa, May? Ajá. ¿Cómo va todo? Como el güey, exactamente. El ma es como algo así. Tengan cuidado. No quedarse pedas. Para todo, Pedo. Para todo. Sí, sí. Lo saben mucho, para muchas cosas y nosotros no entendimos todo lo que significaba eso, ¿verdad? Porque acá nos... Aquí Pedo tiene 15 mil. Entonces, sí, eso fue. Gracias. No sé si es una mala palabra, pero me encanta cuando dicen... Dilo, amigo, dilo. A huevo, es que es... ¿La puedes escribir? Sí, chingo tu madre. Ajá. Sí, o... ¿Qué chingo tu madre? No sé, yo siento... Chingo tu madre. Es fuerte. No sé qué tan vulgar o impropio sea decirlo, tal vez a un desconocido, pero me da mucha risa. La influencia de las lenguas aborígenes, ¿verdad? El náhuatl, cacahuate, apapachá. Cuando nos dan las gracias, nosotros decimos con mucho gusto. Y nosotros ya damos las gracias cuando nos ayudan a... Ajá, de nada, claro. Nos decían sí. Mucho gusto está raro, que denía. Pero no con mucho gusto. Entonces, cuando nosotros decíamos mucho gusto, entonces nos decían sí, mucho gusto en conocerlo, que no nos entendían. Creo que como qué náhuatl es como qué polo. Decimos acá como... No sabía eso, ¿eh? Curiosamente. Es como está siendo un ridículo o algo así. ¿Qué similitudes tenemos? ¡Uh! Eso es una buena pregunta. La gente es pura vida también allá. Es gente alegre, gente que le gusta... Charangachar, claro. Charangachar y compartir con nosotros. Creo que son muy calurosos, son muy auténticos. Creo que tienen un país maravilloso y deberían de verdad disfrutarlo. A veces creo que nos desvaloramos. Bueno, yo pienso que las playas de México también son muy bonitas. Entonces, tenemos como esa similitud. ¿Qué otra cosa tenemos desde...? Yo creo que ya, porque ese chile no lo comparte nadie. Tenía un hijo en Estados Unidos y había un restaurante mexicano lo máximo. ¡Qué rico! ¿A poco no está delicioso? Las carnitas, todas las carnitas. ¡Oh, súper delicioso! La cuchillita a vivir me pareció maravillosa. Visité Michoacán cuando estaba muy, muy chiquitita. Tenía como 10 años y tuve como muchas experiencias. Por ejemplo, estaban vendiendo tacos y yo vi como los potecitos, ¿verdad? Con todas las salsas. Y yo decía, ¡Ay, yo quiero ese! Yo quiero ese. Y así como buena chiquita, hice un berrinche, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, me puse toda malcriada porque yo quería probar la salsa pensando que era de tomate. Y complacieron a la niña, me dieron el taco con la salsa y yo le he pegado aquel mordillo. Claro, ¿no? Y hubo una niña extranjera, ¿no? Porque ese chile picaba mucho y yo me puse a llorar y agarré el taco y lo he hecho en una bolsa y me lo llevé para la casa. México tiene mucho que ofrecer en lo que es Latinoamérica y el mundo. Obviamente me gustaría visitar el norte, me gustaría visitar también Guadalajara, Puebla, me gustaría visitar Yucatán. No fui a Veracruz. Me gustaría ir mucho a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, yo quiero visitar las pirámides! En realidad he ido como seis veces a México y nunca he ido a la pirámide El Sol y la Luna y es como de los destinos más... Yo tampoco, ¿eh? Un saludo para todos los hermanos mexicanos porque ahora cuando fui a Cancún nos trataron muy bien. Leí demasiado bonito. Las playas, la zona hotelera. Abrazo, amigo. Si estás viendo esto, te mando un abrazo con todo el corazón. Ven a conocer más su país. Que organizaran algo para el Día de Muertos que se difundiera. Porque aquí la gente lo que hace es celebrar el Halloween en el 31 de octubre. Voy a hacer algo. Pero el Día de Muertos es como si no existiera. Voy a hacer un reportaje acá. Me gustaría hacer los viajes de estudiantes. Una hija mía vino aquí a bailar y le encantó. Digamos, le encantó y ella se hizo de un montón de amigos mexicanos. Ella bailando típico y viendo a los mexicanos bailando la música típica. Eso está padrísimo. Ah, ya vino a bailar folclórico. Vino a bailar. Qué rico. Antes había avisado. Creo que mutuo de todo. Eso ha ido desapareciendo. Creo que es una buena gestión. Ay, bueno, aquí en Costa Rica somos un país así como chiquitito, pero con una gran posibilidad de opciones para hacer muchas cosas. Y un corazón enorme. Si a ustedes les gusta el turismo de aventuras, si les gusta la playa, si quieren venir a hacer turismo médico, ir a los volcanes, ver naturaleza, y disfrutar así como que... Ya quiero estar allá, amigos. Segura vida. Yo creo que Costa Rica es un buen destino. Estamos cerca. Muy. Por lo menos de Centroamérica, ¿verdad? Y de los mexicanos rapiditos van aquí. Un saludo a todos los mexicanos y todos los aztecas. Muchas gracias por haber visto este video. Amigos, se terminó el video. Mil gracias, de verdad. Qué bonitas palabras. Me quedo con mucho de este video. Me emociona bastante la opinión que se merece muchos de los ticos hacia nosotros, los mexicanos. Gracias a mi amigo Jorge de León, que es la persona que grabó este video. Mil gracias. Está padrísimo. Gracias por compartirlo. Les deseo que tengan un excelente día, amigos. Muy pronto estaremos por allá y de verdad tengo muchas ganas de conocer a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Si no me sigues, hazlo en cualquier red social. Estamos para servirte. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Dale like al video y comparte con tus amigos. Así que, amigos, mil gracias. Que estén bastante bien. Y que Dios me los bendiga.